Buenas tardes, estamos con Ian Sillero, que quedó top 3 en el club de Level Up hace dos semanas. Y nada, ¿qué pez jugaste y contra qué jugaste? Pues jugué Púrreli y en ronda me tocaron dos manarios, una dinosaurio, otra Púrreli y una dragolí. Y me de 4-1 en Suso y entonces me junté contra otra manario y después contra una Red Rekibay que hice el tercero. ¿Y qué te pareció el torneo? Pues el tercero, el torneo fue maravilloso, muy buena organización, los juguetes maravillosos y la comunidad también muy muy bien. Todo fue sobre verdad. Bueno, pues preséntanos el mazo, a ver. Pues, preséntanos con los monstruos, llevo nueve monstruos, tres Púrreli de Luz, buenísimo, dos unidades por turno, la mejor que anda del mazo y los malos que ponen por turno. Y de Hunt Trap de monstruos solo llevo tres Blossom, que llevar más Hunt Trap de monstruos que me gusta, me parece contando decente, aunque te las puedas robar en la Standby, pero la más útil y la que más quieres ver en turno uno, la Blossom. Ahí con los monstruos. Claro que las mágicas, hay que llevar sí o sí, tres de cada mágica Púrreli que Konami te deja llevar. Todas son buenísimas, todas son una Teleport. Me gusta especialmente tres campos porque si lo robas está bien y si no, te robas esto y lo puedes unir con la línea. Demasiado buena con todas las antras que afectan sobre todo este mazo, como la Impermanent y el Bailer, que te matan los monstruos. Todas son exactamente buenas. A ver si Konami, por favor, libera del delicioso y no toma mucho el sueño. Ahora con las mágicas, no Púrreli, dos Prosperity para consistencia, tres lo veo demasiado, tres de Rulian para procesar segundo, una DTT porque las veía demasiado, más de uno y no sale tanto como espera. Bukos Moon, buenísimo lo que viene siendo el meta de ahora, que puedes matar un combo entero con Bukos Moon. Bukos Moon y un plumero que quieras o no te puede servir si vas segundo. Bukos Moon y un plumero que quieras. Bukos Moon y un plumero que quieras. Bukos Moon y un plumero que quieras. Bukos Moon y otro que quieras. Y ahora trampas, dos trampas Púrreli. 40 cartitas justo. Buen número. Consiste en nombres. Consistente. Sí, la verdad que me responde muy bien. De Link llevo un ánima y un ánima, agente. El ánima, si te hacen un impermanent y tienes algún bicho de la zona, viene de lujo. Y prefiero llevar a la gente antes que el Sky Striker, porque el Sky Striker sí come Skilden, pero él como coste es tributarse, puede espetarte Skilden también. Del rango 1, Mago, Mago y Princesa. No los usé casi nunca, sobre todo los usaba para la bota. Pero esto, si te corta el combo, puede estar bien para aguantar un turno. Y esto para extender, si te quieres añadir una mágica más. Ahora, si ocurre el 1-1, 2-2, de rango 2. Bastante sintesonal, pero si lo sacas con el delicioso y los sueños. Es muy, muy bueno. Esta es la mejor carta del mazo, no comiabloso. La puedes hacer el seleccionario con el campo, que se te haga trampa. Haces exit con el delicioso en el sueño. Una impermanent, que puede ser inseleccionable y chupa carta del adversario. Y OTK casi seguro, más un rango 7 con demasiados materiales o un CEU con demasiados materiales. Rango 4, un turno de maizia para llenar el CEU. Rango 7, la mejor carta del Estradec. La gótica culona, sí. La gótica culona. Le daña bastante que esté delicioso a uno, pero si esto lo sacas en la standby del adversario, sin materiales robando 4 o 6 cartas, lo más peor es que ganas la partida. Y, o sea, para apretar campo, y si te toca una castira, te quitan uno o te quitan uno de estos, pero casi siempre vas a tener el otro. Muy estándar todo. Y con eso va el Mei y el Mide. De Cide. Tres Ciclones, sobre todo para la fragancia. Tres Nibiru, mazos de Pokémon. Los Eclipse, que si te llenan el campo, cortadas con combo, que si no te robas el combo. Las baleras Mirror, Branded, los Manadium, y si vas primero y te la robas, la descartas sin problema. Y drol para ir primero o segundo, quitando los losos y robártelas con los sueños para parar combos enteros y combos enteros. Y te da la partida, quiero. Bueno. Pues Ian, muchas gracias por el video. ¿Quieres algo que decir? Agradecimiento. Agradecimiento a mi hermano, que en un segundo hago con Branded, que siempre me ayuda y me aconseja con recetas. A amigos, gente que apoya los torneos. Y poquito más. Y que Ibra, estoy grabando ahí atrás de cámara. Muchas gracias por el video. Pues nada, muchas felicidades Ian y esperamos volver a verte. Bueno. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!